Para mí, divocadito, ¿qué será? Para mí, divocadito, ¿qué será? Para mí, divocadito. Sola la pista de baile, Sofía. Son, 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 son vida Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Ahora vamos a bailar El baile de la antigas Vamos todos, todos a bailar Todos juntos vamos a empezar El baile de la antigas Vamos a poner los hombros para atrás No pierdo la alegría, no se divertirás El baile de la antigas El baile de la antigas Vamos a bailar, vamos a gozar El baile de la antigas Un paso para elante y el otro para la paz Sacando todos sus negritas Vamos a movernos junto con la bolita El baile de la antigas Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Así no se graba